el pic de mp3 yo conocí mp3 por este vídeo y creo que es un vídeo que va a pasar a la historia a la historia de la cultura pop vamos a ver la boda de ahí me ve 3 y no mames amor youtubers blogs retos tags y más no mames mister cuento que me servís mañana se la copia pinche mi servicio porque te estás rasurando amor porque te estás poniendo guapo porque es un día importante era como que lo quería besar pero él dijo ay no mira ahí se ve ahí se ve la neta si o no si o no ahí se ve que me lo quería pensar por qué te estás poniendo guapo y por qué es un día importante afirmar que ahorita verán qué es lo que vamos a ir a afirmar este vídeo se va a subir no creo que si el vídeo se va a subir complementario al otro oigan la mp3 se veía más morena ahorita ya se blanqueó no algo se hizo la mp3 porque ahorita ya se ve mejor la verdad la mp3 ahorita se ve más blanquita más flaquita y más feliz más llena de vida más alocada le dijeron alocate y se la creyó se me quedó completa ya la ves ahí en antros ya ves pinches cuatro vídeos este cuatro vídeos este ahí este de ella haciendo el go 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 haciendo el go 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 ha sido donde le hacen el go 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 bueno vamos a ir a firmar el registro civil porque nos vamos a casar también el dado estaba guapo bueno a ver tenía lo suyo o sea tú lo ves y dices es un hombre promedio o sea no es como que ya está ni guapo ni feo está promedio o sea tú lo ves en lo que dices ah es uno más en el pc así es nos vamos a casar así nada más vamos a ir al registro y vamos a firmar el acta porque nosotros entramos a una campaña que está aquí en el estado de méxico que te casan gratis masivamente con otras parejas no mami el 14 de febrero así que decidimos casarnos así primero porque no vamos a pagar nada segundo porque ya nos queríamos casar nuestras familias están de acuerdo y pues porque nos amamos mucho este el día de hoy nada más vamos a ir a firmar el acta el niño está rompiendo el lavabo vamos a ir a firmar el acta poner las huellas no nos la van a entregar nos la van a entregar hasta el domingo 21 de febrero en el palacio municipal este así que van a hacer una ceremonia con todas las parejas que vayan a estar ese día a poco ustedes no les gustaría casarse así masivamente con un chingo de gente de su colonia wey se ve súper bonito serían todos los recuerdos más bonitos de la historia wey el domingo 21 de febrero iba a ser el domingo 14 pero no sé por qué lo pasaron al 21 así que nos estamos alistando y arreglando para ir al registro esperamos que en el registro nos dejen filmar o algo yo creo que sí o transigen a la foto para que ustedes vean así que nos vamos a poner chulos de bonitos ok ya me acabo de cortar me da pena que me da pena que me acabas de cortar donde ay que yo nunca me he cortado la verdad me salió sangre ok ya bueno lo dejamos que se rasure y yo me voy a cambiar también y a ponerme un poco menos fea de lo que estoy no no digas eso tu eres hermosa y me di solo me voy a dar una tocadita pero pues ahí vamos a ver que pasa bueno estoy en el cuarto de mi mami me voy a cambiar ignoren el espejo mugroso si es que se ve este voy a poner ay por qué se desocian tanto los espejos yo también todos los espejos de mi casa están bien mugrosos siento que soy yo no sé el baño donde más soy yo el espejo está bien mugroso de repente lo ves y de repente hay como salpicadoras de quien sabe y esa caray por qué se desoció wey el coche qué pasa en el espejo era una falda es la primera vez que mi novio me va a ver con falda es negra te gusta el chile portuano no me gusta por la boca que querías pendejo eh a la verdad y una blusa este si no tengo ropa blanca no sé por qué no tengo casi nada blanco creo que tengo una blusa por ahí y creo que está mugrosa este así que me voy a vestir y después me voy a maquillar así tipo yuja ah así este estoy nerviosa estoy ansiosa el niño está allá afuera yo cuando yo cuando voy a conocer a mi novio de roblox por primera vez estoy nerviosa estoy ansiosa el niño está allá afuera jajaja y ya te escucho jajajaja wey no mames wey esto debía ser un audio viral en tiktok wey wey ve su carita de felicidad wey y ya te escucho ay no wey a mí se vio tan feliz ¿qué pasó wey? ¿sabéis? como empezó la relación y como terminó literal como empezó y luego me compro me me comprometo a no hablar a no hablar de Alberto Eduardo no mames literal así empezó así empezaron wey y ya te escucho y así terminaron wey yo me comprometo a jamás a hablar nada de Alberto Eduardo y quiero que él jamás tampoco me mencione en ninguna de sus redes porque ahí sí si me menciona yo lo voy a demandar ok yo no voy a mencionar nada ni en videos ni nada se acabó la única vez que voy a hablar con él será aproximadamente del 22 al 24 de cada mes que es más o menos cuando llega el dinero por si cae en fin de semana una vez que llegue el dinero yo le voy a decir llegó tanto él lo puede checar vas a tener mi cuenta Lalo pero hay de ti si le haces algo a mi canal porque yo no le voy a hacer nada a tu canal no mi canal es mi canal el tuyo es tuyo yo te doy mi palabra acá que se escuche mi voz te doy mi palabra que no le voy a hacer nada a tu canal ok no voy a borrar tus videos ni nada puedes cambiar ahorita mismo la contraseña cuando tengas tiempo no porque quiero que tengas la cuenta de AdSense para que veas netamente cuánto llega ok tú vas a tener acceso a la cuenta de AdSense bueno una vez finalizando los pagos cambias la contraseña y todo amor youtuber se va a quedar así sin subir nada hasta que se acabe de terminar de pagar todo ya cuando se termine de pagar todo veremos que se hace o veré yo que hago ajá pero mientras se van a quedar ahí para ay pobrecito pues bueno así me estoy vistiendo ay ay su faldita mira la la imen no no que me gusta me gusta se ve súper estética literal esto debe ser un outfit de fiesta o sea outfit de mp3 si no sabes cómo vestirte para de tus 15 años a tu graduación de la primaria vésate como la imen ya me vestí ya estoy acá abajo sí ya sé me veo fea pero pues ni modo ¿qué le vamos a hacer? me veo me veo rara me siento rara se ve bien mi Onari pero pues ya nos vamos a seguir alistando jejeje si estoy grabando muy grande ya estamos en el registro y ya mero nos van a hablar para yo con el vato yo con el vato que conocí ayer en el recreo acá ya estamos en el registro ya mero nos van a hablar para este firmar el acta pero si no se oye bien porque acá de este lado está acá y está la avenida entonces o sea pasa gente pues se veía bien blanquito ¿no? el vato se veía bien blanquito güey la verdad nosotros esperamos que nos hablen y vemos que nuestra boda el 21 de febrero va a estar los actualizados entonces vamos a estar en la pachamón pues ya nada más vamos a esperar que nos hablen y firmar ¿ya? y el niño beso beso y el beso se van a casar es un beso ay se ve bien chiquita se ve bien chiquita ese de cheparrita la de fe no mames parece un minion parece un minion güey 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 ¿dónde le llega? güey de verdad a veces también esa idea está agachada es que mira alta güey pero güey ¿dónde está? ni sale es como el Mike Wazowski cuando toma su pinche foto no mames ah no es que está mal ah es que está mal ah yo dije no mames dije güey la imen no mido unos 50 güey ah ya subió el escalón güey te digo estaba como no sé güey para que venga los tres a rodear vean usted a la mar ricas ricas y sabrosas las patitas mira va bien feliz güey el fondo que están vendiendo de fondo güey que pedo no sean flojas no sean flojos no manden al niño ni a la niña vayan ustedes mismos ay me ay me ay me nada pues este güey se sigue escuchando porque seguimos caminando tras de él ajá se decía que señor sigue escuchando va hasta allá la ime camina raro no no y bueno este chiquen los deditos ay ya fueron a votar ya este desde un principio que llegamos dije a marizona pues graba este saber que rollo pero cuando grabé se me quedó viendo feo una de las de ahí por eso ya no quise meter la cámara a no ay me que te valga lo que piensen los demás este firmando no sé si quedó viendo feo porque grabaste se quedó viendo feo porque te tuve envidia tuve envidia de hijo esta de esta de en un futuro va a ser este reina del pinche y la cultura po mexicana acá ya firmamos las actas ya las sellamos todo está bien y ya el día 21 es la ceremonia y nos entregan el acta ya firmada pues ya estaremos casados de hecho ya estamos casados desde ahorita así ya firmamos ya no se puede a la venta ahorita ya estamos directo bueno estamos en camino hacia la casa y a comerte cuando pues si tiene hambre la ime que curioso a más clín entonces ahorita nos vemos en un ratito más y vemos que pues ya llegamos a la casa ay pero pone la luz vamos a celebrar comiendo helado este y a esperar solamente el día 21 el domingo nos citaron a la una pero vamos a estar antes hoy es 12 y este video no se va a subir hoy vamos a seguir grabando hasta el 21 entonces puede que esté largo puede que esté corto no lo sabemos pero pues querían que cuando me preguntan oye y como es tu dick yo vamos a seguir grabando hasta el 21 entonces nadie en los comentarios de tiktok oye y como es tu dick automáticamente yo los panes puede que esté largo puede que esté corto no lo sabemos pero pues querían que 1 2 3 querían que grabar no lo corto y como cuenta 1 2 3 pero la ime como que la ime es que es huevona la verdad la ime es huevona y no edito bien el video también por eso en la rascaeta navideña se le fue cuando se rascó la pussy porque por huevona y dice ay ya si lo subo no lo edito y ves lo que pasa pues querían que querían que grabáramos nuestra boda y pues así va a ser te amo ay quiero algo que me ame tú ya eres mi esposa si así que vamos a estar en otro día pero va a ser en el mismo video para que si ven algún cambio digan no puede ser otro día así que nos vamos a estar grabando todo y bueno hasta aquí con esta parte y viene la otra ahí viene ahí viene top transición es que le ganaron a marvel bueno ya es otro día ya me estoy maquillando para irnos a palacio a la ceremonia ya edward ya está edward hasta le dice edward mi amor ahorita sale el cray pero que pasa es la mala suerte que lo vean es en la boda religiosa no es payasa no quiero salir conmigo bueno uy que culero ese era el pinche lalo queremos otro novio ahí estamos los dos guapos así que estamos arreglándonos alistándonos para irnos me gustaría dar un besito a los cachititos a la ime la verdad o sea si yo algún día le conozco la ime le digo a mi me has permiso de darte un besito a los cachititos por favor desde que vi tu video de la boda cuando tiene como 14 añitos siempre dije quiero besar esos cachititos la verdad es a la una pero nosotros nos vamos a ir mucho antes para poder alcanzar lugar porque pues hay mucha gente así que ahorita van a ver todo lo demás vea mi amor te amo digo te amo un aplauso para los novios ya venimos aquí en palacio vamos a tomar asiento para la ceremonia el zoom no mames no me di cuenta que tenia zoom xd eso no lo puso a ime verdad ah no se lo puso el que subio el video o no se si lo puso a ime escucha muy bien por la música este vamos a esperar porque va a empezar a la una ya no tarda están entrando todas las parejas solamente al frente están los novios y en la parte de hasta atrás están los familiares te dicen que van a rifar cosas ya nos dieron unos boletitos y que van a dar sidra este que va ese maquillaje de aime me gustó se ve como como super estetic super cute core super no se a ver todo estos son los boletitos ojalá nos saquemos algo este pero pues si no el chiste es ya pasarla bien y ya estar casados pues vamos a a ver que más pasa buenas tardes a todos a todos me da mucho gusto que todas estas familias todas estas parejas que se quien es hayan participado de este evento tan importante para todos nosotros es que me la he mentido que no porta ahí se ya está grabando aime le da un huevo a todos en mi casa su cuello aime le da le da afe editar los videos es ni modo es con que ustedes decidieron ya con cualquier esa gran vida pues ya que ay que alguien me vea así we ay la mirada la mirada del vato de eres mía eh ya vas a ser mía hijo de tu pinche madre así wey el brillo de hoy no es no es el de todos los días hoy hoy hay una luz especial hoy hay un brillo especial porque hoy es un momento especial ay wey cosas que jamás te van a pasar wey a la verdad jamás te van a pasar esas cosas yo que tú este voy este voy a hacer algo con tu vida para que eso cambie porque si no les pregunto a las damas si es su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio civil con el caballero que tiene enfrente a ustedes tomados de la mano ay tuve sí me vi insegura contacto visual no hay tanta seguridad o si o no hay tantas ganas les pregunto a los caballeros si es su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio civil con la dama que tiene enfrente a ustedes tomada de la mano ay que bonito wey señoras ahí se vio les pregunto de nuevo a las damas si aceptan como su esposo para seguir compartiendo su vida para seguir formando familia con el caballero que tiene enfrente a ustedes tomado de la mano si no pero el vato así ya 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 me está dando asco esta señora el dado ya el pinche ya ya me estoy arrepintiendo me estoy arrepintiendo ya por favor ya por favor wey miren miren como se contestan a los caballeros les pregunto si aceptan el de ahí atrás como su esposa a la dama que tiene frente a ustedes pero con ganas wey échale ganas así se ve el amor así se ve el amor velo bien porque jamás te va a pasar eso a ti aguas aguas la canción de fondo suena muchas gracias ya dos meses viendo a este pendeje muchas gracias te quiero mucho gracias por esos dos meses te amo tu bendición tu agarrada de que te vean no tu bendición tu rejeta en la vida ya muchas gracias te quiero mucho queda de manifiesto que en esa los hombres queremos más que los mujeres y luego ya no se aceptan ni devoluciones ni quejas ni por último y ya para cerrar con esta ceremonia que a veces no es tan solemne porque soy el primero en poner el desorden en mi calidad de director general del registro civil del estado de México con las facultades que me otorga la ley y con la representación del gobernador constitucional doctor Herubiel Ávila Villegas los declaro unidos en legítimo matrimonio civil con los derechos y con las prerrogativas que la ley les otorga pero también con los deberes y las obligaciones que la misma les impone felicidades al nombre de la sociedad mexiquense de la sociedad pueden besar a su adora esposa tan negalmente ay caray ay cabrón era besar no comérsela cucha madre no mames wey es que esos sí se aman wey esos sí es amor wey de verdad wey si nunca están besados así nunca están amados la neta wey el día de hoy es un paso importante no vivan los asquerosidad oye oye papá y cómo se ve el amor así de la sociedad de esa pueden besar a su adora esposa tan negalmente no es por eso ay no no el día de hoy oye ¿creen que me haya llorado? ¿por qué me? wey yo siento que sí lloró de felicidad yo siento que en este momento él me dijo no puedo creer estaba abriendo los ojos wey ay si es cierto el día de hoy es un paso importante hacer familia es definitivamente hacer mejores ciudadanos y hacer mejores ciudadanos hacer mejor a mesa y hacer mejor al estado de México los besos se ven así las lágrimas las sonrisas los abrazos los besos no que no nos duren 20 minutos que nos duren muchos años que nos duren muchos hijos los hijos que ustedes tienen ya o que decidan después tener que sean esos hijos los que carguen en buen plano digo los que carguen con esos abrazos y con esas lágrimas de amor y con esos besos que se dan el día de hoy ay y de repente tres tres minutos después tres doritos después pendeja no se que chingada seas que sexo tengas tres segundos después y después me desvientes no me calles de aquí la otra vez no no ay cabrón ay no ese número tres segundos después sale este rolón wey lo único bueno de esa separación fue este rolón no me quiero separar no me quiero separar por favor escúchalo al final no te enojes con Brenda no me quiero separar no me quiero separar lo único bueno que salió de esa relación fue la canción de no me quiero separar de la mp3 este primer canción muy buena rola vamos a ceder nuevamente el micrófono al ciudadano Juan Hugo de la Rosa para que nos dirija un último mensaje un aplauso para todos los novios no mame 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 bueno si ya ese señor quien chingado llegó la noche llegó la noche y el baile con Margarita la diosa de la cumbia a la verdad no 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 que imitador de Juan no 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 la m en su boda estuvo Margarita la diosa de la cumbia el audio no mame escucho escucho eso y me imagino yo dormido en dos sillas en la pinche fiesta en la pinche fiesta de gente que ni con eso sacado así bien que tonto no mame no mame no mame no mame Venga tu madre La disfrutó Ay, me dejaron fotos A ver Y eso fue todo, muchas gracias a todos por su apoyo Los queremos Ay, la suegra Ay, no Mira, ay, que bonito Aquí con la suegra No manches La MP3 Ay, las poses de la IME No mames No mames Ay, mira Con la familia Que bonito Esto es amor Esto es amor del bueno Lástima que todo se fue a la ñonga Están peleados Tirando caca en redes sociales Que se engañan otra vez Que le echaron las curan Ay, no Que se engañan otra vez Y no mames No mames